Un, dos, un, dos, ¡muchas felicidades! Amigo, solo fue la dama de esa noche que salimos y por casualidad al mismo tiempo nos dimos, nos confundimos sin razón. Por eso te llamo hoy, el hombre de esta amistad que por culpa de aquella mujer no se va a acabar si no vieras como yo, la cosa ya no se enoja una bola que pica entre dos nunca tiene dueño oye, es de quien la coja Amigo, ella fue la trampa en la que sin pensar caímos no nos dimos cuenta y por eso nos dividimos pero nos dimos nunca esta amistad Amigo mío Seguro Y dice Tú eres mi amigo del alma y ella fue la trampa en que caímos sin pensar pero por esa mujer, nuestra amistad no va a terminar No, 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 no Escucha bien, pero escucha esto Escucha bien, está valiente, que no te pagues por eso De que vale, de que vale quebrantar y terminar nuestra vida Sencillamente por eso que va Si nosotros somos los que más lindos le cantan Y estamos por encima de esto Pero escucha esto Escucha bien, está valiente, que no te pagues por eso Dame la mano y caminemos por ese lindo sendero Si somos amigos y yo, con sentimientos sinceros Escucha bien, pero escucha esto Escucha bien, está valiente, que no te pagues por eso Nunca, nunca, amigo mío, pienses en todo Que mi amistad por ti nunca, nunca ha terminado Vamos a seguir cantando, bonito, rompiendo la rutina Y hermano, dame tu mano Un amigo, sí, pero escucha esto Escucha bien, está valiente, que no te pagues por eso Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Un amigo como tú Para olvidar los malos momentos Y seguirlo aquí cantando, mayito Que me ha ido, sí, pero escucha esto Digo, barito Está valiente, está valiente Es que lo que está valiente Es que lo que está valiente Es que lo que está valiente No hay nadie que te lo quite Por eso digo, paulito No me cojas lucha por eso Y dale, tira lo más po' bonito Que está tocando Y por eso digo Que me ha ido, que me ha ido Dime, mire, mire Entre amigos no hay lío, ¿no? No puede haber ningún tipo de problema Nunca Alberto Y mucho menos con esas cosas, ¿eh? Si, mira El destino es el destino Yo la vi primero y se fue conmigo Es entre amigos, no tiene lío Es entre amigos, no tiene lío Ningún lío El destino es el destino Yo la vi primero y se fue conmigo Es entre amigos, no tiene lío Total Si tuvieras querido De la iglesia tú A mí me da lo mismo La vi primero y se fue conmigo Es entre amigos, no tiene lío Por eso ahora voy a dar vuelta a verte, digo Mamita, coge tu camino Alíjate de mi nena La vi primero y se fue conmigo Es entre amigos, no tiene lío Si somos amigos, tú y yo te digo El destino es el destino Claro que sí Yo la vi primero y se fue conmigo Es entre amigos, no tiene lío Ya iba El destino es el destino Yo la vi primero y se fue conmigo Es entre amigos, no tiene lío Por eso ahora vamos a dedicarle un más bonito ¡Lleva! Vaya Mamito Que tú conoces Es entre amigos Música 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 ¡Suscríbete al canal!